Tiene 71 años, más de 20 atracos a bancos, que se sepa, y es un histórico delincuente. Pues desde los años 60 ya se le conocen distintos hechos delictivos, por ese motivo ha pasado más de 30 años en prisión. Y como no sabe hacer otra cosa, aquí lo vemos, atracando un banco a punta de pistola. Actúa junto a otro compinche, un hombre de 56, que le ha acompañado en esta nueva etapa de asaltos. Iban ambos armados, intimidando a los empleados. El abuelo atracador salió de prisión en 2013 y, como no, volvió a las andadas. Desde entonces, tres robos a bancos con un botín de 150.000 euros. Realmente era su medio de vida. Y bueno, a pesar de la edad, se ha podido comprobar cómo estaban ya buscando nuevos objetivos. Se le había acabado el dinero y vigilaba un banco en Toledo y otro en Cuenca. Cazado, una vez más, ha vuelto a la cárcel otra larga temporada. A ver si ahora, definitivamente, le llega la jubilación.